¿Qué tal colegas? Les saluda el Barbas1991. En esta ocasión les traigo el top 5 de jóvenes cracks del fútbol mundial. En este top 5 veremos a los cracks mundiales que han emergido de a poco, pero que en este momento son una realidad en el fútbol mundial. Entonces, veámoslos. Número 5. En el número 5 tenemos a el portugués Florentino Ibrahim Morris Luis, mejor conocido como Florentino Luis. Florentino Luis nació el 19 de agosto de 1999 en Lisboa, en Portugal. Es un futbolista portugués, el cual emergió del SL Benfica, en el 2016. Fue su debut. Actualmente tiene 21 años, tiene un 84 de altura. Florentino ya fue formado en las categorías inferiores del SL Benfica desde el año 2010, procedente del Real SC. Hasta el 2016 hizo su debut profesional con el segundo equipo. El 1 de febrero de 2019 ascendió al primer equipo del conjunto encarnado. Nueve días después llegó el debut en una goleada de 10 a 0 contra el Club Deportivo Nacional. Desde ese momento jugó de titular a mayoría de los partidos hasta final de temporada y en el mes de julio amplió su contrato hasta 2024 con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, según el portal Transfer Market. Tras disputar 18 partidos en su primera temporada completa con el primer equipo, Lisboeta, el 25 de septiembre de 2020 fue cedido al AS Mónaco FC de la Ligue A en Francia. El préstamo con el Mónaco FC es por un año con opción a compra. También Florentino Luis ha disputado encuentros con la selección nacional en las categorías inferiores como en el europeo sub 17 en el 2016 en el cual fue campeón y cual también procedente en el 2018 con el europeo sub 19. Florentino Luis está atasado en 13 millones de euros. Puede jugar tanto en medio campo como de pivote con el pie derecho. Hay que seguir de cerca a este muchacho el cual se le considera como la siguiente perla mundial del fútbol luso. Número 4. Número 4 tenemos a otro portugués, pero este es de nombre Rafael Alexandre Coisao Leao, mejor conocido por Rafael Leao. Rafael Leao nació en Almada el 10 de junio de 1999. Es un portugués de ascendencia angoleña que juega como 9. Rafael Leao con 7 años empezó a formarse como futbolista en el Amora FC y un año después en 2008 se marchó para formar parte de la disciplina del Sporting de Portugal. El 21 de mayo de 2017 tras ascender al equipo reserva Leao debutó en un partido contra el Sporting Club de Braga en la categoría B, en la segunda liga. El 11 de febrero de 2018 hizo su debut con el primer equipo en un partido contra el Feirense, sustituyendo a Brian Ruiz, el costarricense, a falta de 21 minutos del final del encuentro. Para el 8 de agosto de 2018, Leao se unió a las filas del Lille de Francia de la Ligue A, firmando un contrato por los próximos cinco años. Su primer gol en la Ligue A lo anotó en su segundo encuentro jugando 67 minutos en el cual el equipo Lille venció al Caen por 1-0. Tras un año en el conjunto francés, el 1 de agosto de 2019 se hizo oficiar su fichaje por el AC Milan para las siguientes cinco temporadas, en el cual el 20 de diciembre de 2020 marcó el gol más rápido en la historia del Calcio italiano y de Europa, en el cual se enfrentaron al US Sassuolo, Calcio, a los 6 segundos de comenzar el partido. Leao puede jugar las posiciones delantero y delantero centro. Actualmente está atasado en 28 millones de euros según el portal Transfer Market. El Luso lleva en su haber en 109 partidos, en todas las categorías y competiciones, 35 pepinos. No hay que perderle la pista a este muchacho que de a poco está haciendo maravillas en el calcio italiano. Número 3. En el número 3 tenemos al franco-angoleño Eduardo Camavinga. Camavinga nacido en Cabinda, Angola, el 10 de noviembre de 2002. Es un futbolista franco-angoleño. Actualmente milita en el Stade Renoir del fútbol de la Ligue A en Francia. Cabinda, de 182 metros y 68 kilogramos, empezó a formarse como futbolista en el Draupont Fulleré. Después de cinco años se marchó a la disciplina del Stade de Renoir, con el cual empezó jugando en el segundo equipo. Con los rojinegros, finalmente hizo su debut hasta el 6 de abril del 2019 en la Ligue A frente a Angers, entrando de cambio por N'Ballè Niang en el minuto 89. Con la absoluta gala, el 8 de septiembre de 2020 debutó en un encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA 2020-21 frente a Croacia. Así, convirtiéndose en el jugador más joven, con 17 años, nueve meses y 29 días en jugar con la absoluta francesa. Eso no ocurría desde el año 1945. Actualmente ha disputado 19 partidos, en los cuales ha conseguido un gol y una asistencia con los rojinegros. Está atasado en 60 millones de euros, según el portal Transfer Market. Tiene contrato con los rojinegros hasta el 2022. Puede jugar de mediocampista, así como de mediocampista. Camavinga ha levantado interés por múltiples equipos de la Lid Europea, por lo cual no nos extrañaría que Camavinga diera el salto a un club de más importancia en el fútbol europeo. No perdámosle la pista a este muchacho, Eduardo Camavinga. Número 2 En la segunda posición de este top 5, tenemos a el marroquí Youssef N. Neziri. El marroquí nacido en Fez, el 14 de junio de 1997, juega de punta. Moro, de 23 años, cuenta con un 88 de altura y 73 kilogramos de peso. Nesiri llegó al Málaga procedente de la Academia Mohamed VI durante la temporada 2015-2016. Jugó tanto en el Juvenil A como en el Atlético Malagueño. Hizo su debut con la filial malaguista el 16 de abril del 2016, en una victoria a domicilio contra el Wadi. Tuvo marcaciones consecutivas en tres distintos partidos. Después del Mundial de Rusia en el 2018, fue traspasado al Club Deportivo Leganés. El primer gol con los del Leganés llegó hasta la jornada 13, en una victoria sobre el Deportivo a la vez por 1-0. El 16 de enero de 2020, fichó por el Sevilla en un pago de 20 millones de euros al equipo pepinero. Su debut llegó dos días después contra los Merengues del Real Madrid. Tras su doblete ante el Krasnodar, se convirtió en el jugador de la plantilla con mejor promedio goleador. Y tras finalizar la fase de grupos, con un doblete ante el Rennes, es uno de los máximos goleadores de la Champions y el máximo goleador del Sevilla. Además, con los dos goles ante el Krasnodar, tuvo el honor de desbancar al franco tunecino Ben Yedder. De quitarle un doblete más rápido en la UEFA Champions League. Ha sido seleccionado con los de Marruecos en un sub-20 y en un sub-23, en los cuales jugó 7 partidos y marcando 3 goles. Su debut oficial con los de Marruecos se hizo contra la selección de Albania. Su primer gol llegó en una Copa de África contra Togo. En un total de 32 partidos, ha marcado 9 goles con la absoluta Marroquía. Actualmente, Nesiri, en la Liga Española, en 20 encuentros, lleva un total de 12 pepinos. El Marroquía ha levantado sensaciones en toda Europa. Dice que a Nesiri lo sondean desde la Liga Premier, pero él en varias ocasiones ha reafirmado su fidelidad con los sevillanos. Este muchacho ya es una realidad. Es un delantero crack, un delantero top, que cualquiera quisiera tenerlo en su club. Número 1 El número 1 de este top 5, y no porque todos los anteriores sean menos importantes, pero a gusto personal, este ha representado mejores dividendos, mejor fútbol a nivel mundial. Y nada más y nada menos estamos hablando del español Ferran Torres García, mejor conocido como Ferran. Ferran, con 6 años, en el 2006 se incorporó a la disciplina del Valencia. Un 15 de octubre de 2006, cuando todavía formaba parte del equipo juvenil, hizo su debut con el Valencia Mestalla. En la temporada 2017-18, siendo uno de los juveniles nacionales más deseados, se asentó como titular en el Valencia Mestalla. Ante el gran interés que despertaba, el 5 de octubre de 2017, justo antes de marcharse a disputar el Mundial Sub-17, renovó su contrato ampliando su cláusula de rescisión a 25 millones cuando ascendiera al primer equipo. Con el equipo Che, hizo su debut un 30 de noviembre de 2007 en Mestalla, en el partido de vuelta de los 16 de final de la Copa contra el Real Zaragoza, dando además una asistencia de gol al sacar el córner que terminó en gol de Besó. El 16 de diciembre, llegó su debut con los Chess, frente a Leibar, entrando al minuto 81, sustituyendo a Andreas Pereira. Su consolidación total, llegó hasta la temporada 2019-2020 con los Chess, en el cual logró disputar 44 encuentros, anotar 6 pepinos y dar 8 asistencias, además de batir varios récords de precocidad. Tras no llegar a un acuerdo para su renovación, se marchó traspasado por 25 millones de euros al Manchester City de Pep Guardiola. El 30 de septiembre, en un encuentro de la Copa de la Liga frente al Burnley, Torres logró marcar su primer gol con los Citizens. El 21 de octubre, logró marcar en la Champions League, en un encuentro contra el Porto, en la victoria de su equipo. Además, anotó gol en las siguientes dos jornadas de la Champions, frente al Olympique de Marsella y el Olympiacos griego. Con la roja, Torres ha disputado múltiples europeos en las categorías sub-17, sub-19 y sub-21. Su consagración con la selección absoluta, llegó hasta el 3 de septiembre de 2020, en un encuentro en Alemania, frente a los Bávaros, en la ciudad de Stuttgart, el cual terminó en un empate 1-1. Torres puede jugar tanto de delantero como de extremo derecho. Con los Citizens, en un total de 20 encuentros, lleva 8 goles y 2 asistencias. Actualmente, Ferran Torres está atasado en 50 millones de euros. Ha levantado elogios de propios extraños, dado a su maravilloso modo de juego. Torres, con 20 años, es comparado con su homónimo de apellido, El Niño Torres. Torres, pero dado a su precocidad, puede que sea mucho mejor que el mismísimo niño. Este muchacho, Ferran Torres, vaya que sí, ya es un crack de elite mundial. Ya puede comer en la misma mesa que muchos otros, como son Harry Kane, Jamie Vardy, como el mismo Sergio Agüero. Ya que, con tan solo 20 años, está rompiendo el agacho en el fútbol mundial. El español Ferran Torres, cierra nuestro top 5 de jóvenes cracks mundiales.